Somos sabor, frescura, somos calidad, somos proteínas, somos frutas, somos lácteos, somos deliciosas papas fritas y appetizers, somos la solución diseñada a medida para tu negocio. Somos Oregon Foods. Oregon Foods, empresa peruana, líder en importación, procesamiento y distribución de alimentos de la más alta calidad. Tenemos más de 18 años comprometidos con la excelencia y calidad en cada proceso que realizamos. Nuestros clientes respaldan nuestra trayectoria y son parte de nuestra historia. Importamos al Perú proteínas, lácteos, frutas, charcutería y appetizers. Además, contamos con nuestra propia línea de productos porcionados y procesados en nuestra moderna planta. Nuestro principal objetivo es la calidad y para lograrlo empezamos con la selección de los mejores proveedores a nivel mundial y local en cada una de nuestras categorías. Traemos la mejor carne de res de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay. La mejor selección de salmón y cerdo desde Chile y Estados Unidos. Los mejores productos lácteos como quesos Gouda, Edam, Cheddar, Parmesano, Mozzarella y crema de leche de Nueva Zelanda y Estados Unidos. Las mejores papas precocidas y appetizers congelados de Estados Unidos y Europa. La mejor selección de frutas de Chile, Argentina y Estados Unidos. De Italia y España traemos una fina selección de charcutería. Es así que, contando con los más reconocidos proveedores para cada categoría, podemos garantizar la trazabilidad y calidad desde el inicio de nuestros procesos. Esta trazabilidad nos permite mantener un alto estándar de calidad desde la recepción, procesamiento, almacenamiento y distribución de los productos hasta llegar a nuestros clientes. A través de rigurosos controles y personal altamente calificado, los productos pasan por las distintas áreas de procesamiento, equipadas con alta tecnología para cada una de sus líneas de producto, así como cámaras de frío de última generación. Contamos con certificación HACCP, garantizando la inocuidad alimentaria. Abastecemos con productos de calidad y soluciones a la medida a reconocidas marcas de hoteles, restaurantes y caterings. Llevamos 12 años trabajando con Oregon. Es muy buena calidad, tiene muy buen servicio, son puntuales. Cuando yo les pido algún corte que, digamos, como viene de origen, tiene algún problemita de mucha cantidad de grasa o yo le digo a Oregon, podemos hacer un corte de tal manera, me dicen, bueno, no hay problema. Oregon, la verdad, nos da un servicio personalizado, entonces por eso que trabajamos con Oregon 12 años. Bueno, nosotros trabajamos con Oregon desde el 2015. Apenas tomamos este local, lo primero que hicimos fue cambiar las hamburguesas y las cambiamos por las hamburguesas de Oregon, que ya las conocíamos. En el 2016, que cambiamos a ser primos, comenzamos con los camotes y hace más o menos un año que trabajamos con papas fritas también. Y esos son los tres productos que trabajamos con Oregon. En general, tienen muy buen trato con nosotros, nos apoyan siempre en lo que queramos hacer. Las hamburguesas que nos han hecho han sido perfectas, o sea, a la gente le encanta y de hecho es un buen trato, estamos bien contentos. Diseñamos productos para el consumidor final dentro de nuestras líneas Oregon Best Meats, Super Rancheras y Deli Burger, así como el desarrollo de marcas propias para supermercados. Ya tenemos más o menos unos, más de ocho años trabajando con Oregon Foods. Son serios, trabajan de una manera muy profesional, tienen trazabilidad y eso termina generando para nosotros y para nuestros clientes sobre todo, una forma de garantía y de confianza sobre los insumos que ellos pueden transformar para poder atender a sus clientes a su vez. La calidad del producto es óptima, es un apoyo, un soporte importante para nuestra propuesta final. Además, contamos con tiendas propias Oregon Foods, Beef & Market, ubicadas estratégicamente, donde nuestros clientes podrán encontrar productos exclusivos. 7.500 toneladas de alimentos importados por año nos convierten en la empresa líder en la importación y procesamiento de alimentos de alta calidad en el Perú.